Con la presencia del propio Bernardo Higgins, representado por el actor Alberto Sará del programa de TVN Los Venegas, Lampa conmemoró el natalicio del Padre de la Patria. Con la asistencia de los colegios municipalizados, autoridades, comunidad escolar y público en general, rindieron honores frente al busto de Bernardo Higgins, ubicado en la Plaza de Armas de Lampa. Sin duda, quienes más disfrutaron de esta presentación fueron los alumnos asistentes a este acto, preparado por el Departamento de Educación de la Corporación Municipal. Muy bueno, estuvo muy entretenido. ¿Sí? Sí. Muy bonita, igual lo represento mucho en este momento, así que muchas gracias a la alcaldesa por haber sacado una foto de nosotras, porque igual estamos un poquito nerviosos, si no se ve. Y eso, pues, estaban bonitos todos los actos, sobre todo ese de los tambores, y el baile estuvo súper bonito, nunca lo había visto. Me ha tocado representar a otro personaje, digamos, de la historia, pero primero Higgins, porque siempre Higgins es como más chiquitito, más gord, entonces siempre, aparte de otro color de pelo, todo el cuento, pero ahora me tocó Higgins, y bueno, y obviamente uno lo hace como actor, como profesional, uno lo trata de hacer lo mejor posible, y con el mayor respeto, sobre todo, tratándose del padre de la patria. La alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, destacó la importancia de esta actividad para conmemorar también los 200 años de independencia en nuestro país. Sí, bueno, yo creo que en este año del Bicentenario es muy importante darle el realce que nuestra independencia se merece, junto a otros países de Latinoamérica que también están de Bicentenario durante este año, como Colombia, Argentina, México, y sin duda que Lampa no puede estar al margen. Nuestra comuna tiene que ser capaz de rendirle el homenaje que se merece a nuestra independencia, a nuestros líderes, a nuestros libertadores, porque gracias a ello estamos siendo una soberanía independiente. La conmemoración del natalicio de Bernardo Higgins finalizó con la presentación de la banda de guerra de la Escuela Manuel Segovia Montenegro.